¿Alguna vez te has parado a pensar si se puede hacer un lenguaje de programación con una única letra? ¿O cómo podemos hacer para que todas esas líneas hagan un programa como este? O quizás tu duda es cómo puede una máquina aprender a decirte que en esa foto aparece un gato y además decirte dónde está. Aunque desde luego la que seguro te has preguntado es por qué siempre que se habla de informática se hablan de ceros y de unos. Las ciencias de la computación son tanto ciencias como ingeniería que nos permiten descubrir formas con las que trabajar con la información y poder hacer herramientas usando ese conocimiento. Herramientas sencillas es una calculadora a más complejas como puede ser YouTube. En este canal aprenderás desde cómo funciona un ordenador a hacer que el ordenador sea capaz de entender tu letra y decirte qué estás escribiendo, desde la parte teórica a la parte práctica. Por lo que si estás estudiando un ciclo como DAO o alguna ingeniería informática o simplemente te gustan estos temas, este es tu canal. Y si te apetece colaborar, ver las próximas publicaciones en cuanto estén listas o poder elegir qué vídeos quieres que sean los próximos en subirse, podrás hacerlo a través de Patreon haciendo clic en este botón o enviando una donación en Bitcoin a esta dirección que os dejaré también en el enlace. De esta manera podrás ayudar al canal haciendo que pueda editar vídeos más rápido o trayendo nuevo material al canal como ordenadores, software de pago u otras cosas que puedan ser interesantes. Muchas gracias y bienvenidos a Aprende Computación. Aprende Computación Aprende Computación Aprende Computación Aprende Computación